Con la buena gente aquí, eh. Ahí está. Con la buena gente. Estos no son legionarios, hermano. No, da igual, estos son hombres. Ahí está, con dos cojones. Señores, a punto de papear. Recargar glucógeno, hidratos pa' mañana. 101 nos separan de la gloria. Ahí estamos. Ahí vamos, eh. Ahí estamos. ¡Wow! ¡Beehan! Va a ser de la película de 130. ¿Ahora? Ahí está. Panecillo, que no falte. Ahí está. Para agarrar tampoco. Para agarrar. Vamos, decían que no había comida. ¿Quién ha dicho que no hay comida, señores? ¡Hostia! ¡Eh! ¡Cubierto! ¡Hostia! ¡Cubierto! ¡Ah, vale, vale! ¡Pasó! 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 Ahí está. ¡Hanle enseñado que pasen por ahí! ¡Pasó! 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 A laså por ahí. Àllanja, plata y no yogur. ¡Que me vas a dar un yogur! ¿Dójenos? ¿Aguita o Coca-cola? ¡bamá. ¡Bamá! ¿Cocá-cola? ¿ slicedo? ¡Cocá-cola y el caricatura que la pongo, si yo la tienes ahí. ¿Qué tal de creek ahí? Ahí en medio ¿o sí tää no agua? ¡AHI ESTÁ! ¡AHI ESTO! ¡AHI ESTO! COMO SI SABE! ¡AGUITA o COCA-cOLA? Ahí está. Señores, ¡vamos a ubicarnos... ¡AhI ESTÁ! Gracias.